Bien, pues continuamos con el trigo. ¿Cómo hacemos un grano de trigo? Vamos sencillamente rápido para hacer e ilustrar en un dibujo cómo se hace. Esos son más ovalados. ¿Lo están viendo? ¿Lo van checando? Los orificios de al lado. Están más como que oscuros. Al final. ¿Bien? El grano de trigo así. Hacemos otro hermanito por acá. Igual la misma técnica. Andas. Igual. El mismo trabajo. Trigo. Y otro más. Por si les quedaba duda. ¿Cómo? ¿Cómo? El mismo trabajo. Ahí están Tres Tres granos de trigo Ya vieron la técnica como es Es ovaladita Y aquí si le puedes darle un poquito de De tazos de pelo Así Pone su kirma Granos de trigo Uy mira quedó en el mero centro Ahora nos vemos amigos hasta la siguiente Dale muchos likes Comparte Y también ensaya todo lo que estoy haciendo Porque todo eso te va a servir para mañana Ta daaaan